Varias personas muy preocupadas me han preguntado qué pienso. Bueno, pienso que necesitamos sacar a Viña del Mar del caos en que la metió la actual alcaldesa autoburista. Pero eso no se logra eligiendo a alguien inestable, con evidentes problemas de manejo de la ira, adulador de un comunista que hoy está procesado y con presidio preventivo por corrupto, alguien que no escatima en amenazar con entregar la comuna a la extrema izquierda si no se le apoya, alguien que es capaz de malamente denunciar una supuesta campaña electoral de otros precandidatos cuando tiene años en campaña a un cargo de lo que sea por radio y programas de televisión, coqueteándole por influencia también desde a Jadwe y Boric hasta a los republicanos. Un socialdemócrata, dijo alguien en televisión, camuflado de derechista, que ahora le coquetea a esa centro-derecha con la que en lo único que realmente coinciden es en la desesperación por tener un cargo. No podemos llevar a la alcaldía a un agresor constante, a alguien que no puede evitar el irrespeto y la ofensa. No necesitamos más alcaldes con actitudes violentas hacia nuestra ciudad y nuestra gente. A la izquierda le tiene que ganar la derecha unida. Sí, pero la derecha, no los disfrazados de derecha. No puede ser alcalde una persona con semejantes problemas de soberbia, intolerancia y agresividad. La Municipalidad de Viña del Mar no puede seguir siendo trinchera de alguien. Tiene que convertirse en un lugar de soluciones para los viñamarinos. Es indispensable entender también la diferencia entre ser un outsider y ser un mercenario. Ojo, mucho ojo con eso. Eso pienso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!